Recuerdos Musicales Este es el rico merece de los probadores Pa' que todos los bailadores gocen con su ritmo No queremos nadie para, mueva la cadera Pa' las cordas se emplacarse y las vacas se engordar Mirando para acá, mirando para allá Y todos ya verán que todo va a resultar Mirando para acá, mirando para allá Y todos ya verán que todo va a resultar Si bailan todo el mundo, la tierra se va a parar Y ella dará media vuelta, seguirles el compás Si bailan todo el mundo, la tierra se va a parar Y ella dará media vuelta, seguirles el compás Le ando para acá, le ando para allá, y todos ya verán que esto va a resultar Le ando para acá, le ando para allá, y todos ya verán que esto va a resultar La tierra se va a parar para aprender de nosotros, este ritmo de candencia pone la sangre herida La tierra se va a parar para aprender de nosotros, este ritmo de candencia pone la sangre herida Mirando para acá, mirando para allá y todos ya verán que esto va a resultar Mirando para acá, mirando para allá y todos ya verán que esto va a resultar Mirando para acá, mirando para allá y todos ya verán que esto va a resultar Mirando para acá, mirando para allá y todos ya verán que esto va a resultar Si bailan todo el mundo, la tierra se va a parar y ella dará media vuelta, seguirle su compadre Si bailan todo el mundo, la tierra se va a parar y ella dará media vuelta, seguirle su compadre Mirando para acá, mirando para allá y todos ya verán que esto va a resultar Mirando para acá, mirando para allá, y todos ya verán que eso va a resultar El mundo se va a parar, para frente de nosotros, este ritmo de candencia pone la sangre hermosa El mundo se va a parar, para frente de nosotros, este ritmo de candencia pone la sangre hermosa Mirando para acá, mirando para allá, y todos ya verán que eso va a resultar Y hazlo para acá, y hazlo para allá, y todos ya verán que no va a resultar.